No necesito nada más, jefe, gracias. Oye, ya nos vamos. Tienes muy poquitos días para ponerlo al tiro. Sí, no se preocupe, todo va a estar bien. Y fuiste uno de nuestros mejores hombres. Échale ganas para que tu morro siga tus pasos. Seguro, seguro el alumno va a ser mejor que el maestro. Ya, ya, no te pares. Ya váyanse, por favor. Ya vamos, hijo. Yo puedo. Hola, Pedro. Hola. ¿En qué te podemos ayudar? Eh... Pues, ¿creen que se puedan dejar asaltar? ¿Qué? ¿Cómo? Pues, sería como de mentiritas. ¿Qué? No, ¿por qué o qué? Pues, es como un sueño que le quiero cumplir a mi papá. Nada más para tenerlo contento. Él va a estar grabando todo desde lejos. Bueno, pues, entonces, tú desde aquí me grabas, ¿ok? ¿Desde aquí? Pues, es que... Están muy lejos, ¿no? Es que me acerco, me da pendiente, papá. ¿Qué tal que tengo que tirar balazos? Tú grábame desde aquí, ya. Está bueno. Mira, de todos modos, el celular que me robé el otro día tiene muy buen zoom. Vale, pues. Órale. Ahí te tengo. Hijo, lúcete como tu padre. Buenos días. Hola, ¿ya es hora? ¿Cómo que sí? Ya es hora. Ah, sí, 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 perdón. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Están listos? No te vayas a manchar. No, 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 está paquito. Toma, dañe todo lo que tengas. Por favor, ya tranquilo, te vamos a dar todo. Órale, afloja la lana. Ya váyanse. Mamá, ¿qué haces aquí? Regresé a la ciudad a saber si te encontraba. Quería ver si estabas bien, llevarte conmigo. Sí, te encontré. Pero nunca me imaginé que fuera así. Mamá, de verdad, no es como lo estás diéndote. Sabía que tu papá te iba a echar a perder. Que te ibas a convertir en un maldito ratero. No sabes qué vergüenza siento. Y además con ellos. Con ellos que siempre se portaron también con nosotros. Ahora sí me da mucha vergüenza ser tu madre. Yo pensaba que iba a poder seguir engañando a mi papá. Pero pues no creo aguantar esta mentira por más tiempo. Lo que tienes que hacer es decirle a tu papá ahorita que no vas a dedicarte a robar y que, no sé, pueden hacer dinero o ganarse la vida de una forma honrada, ¿no? Exacto, sí. Porque aunque lo de ayer fue actuado, la verdad sí se sintió horrible, Pedro. No quiero ni imaginarme lo que sienten las personas que viven eso en carne propia. Y que no es actuado, evidentemente. Exacto. Esos que sin deberla ni temerla, imagínate, de la nada les quitan el esfuerzo de su día o su trabajo. Qué mal hombro. No, pues sí, tienes razón. Le voy a decir a mi papá. Ya después, ese dinero que le debemos al potro, ya yo veo cómo lo resuelto. Carayete. Boletas de empeño. Tres raquetas. Una consola. Dos manoplas de béisbol. Cantidad entregada. Una tablet. Un celular. Cantidad entregada. Dos controles, seis playeras. A ver. Los chavos que atracó son sus cuates. Papá, tengo que hablar. Papá. Papá. ¿Qué pasó? Te lo dije. Ya vino el potro a cobrar. ¿Estás bien? Sí, nada más me aventó de la silla. Pero ya me dijo que si regresa la próxima vez, quiere todo su dinero o nos mata. Lo siento mucho. No nos queda de otra más que robar. Es más, lo vamos a hacer juntos ahorita y en caliente. A ver, pásame la silla. Sí. Ayúdame. Ahí vamos a dar nuestro siguiente golpe. ¿Ahí? Papá, pero si los acabo de asaltar. No. No vas a asaltar a los que atienden. Mira. ¿Ves esa chavita de blanco? Ajá. Viene muy seguido por aquí. Estoy seguro que tiene barro. Nada más hay que esperar a que salga. ¡Nuya! Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Pues bueno. ¿Por? ¿Qué tienes? Cámara, dame todo lo que tengas rápido. Es broma, ¿no? Ah, ya sé, ya sé. Pato y Marita me contaron que grabaste un video. Seguramente quieres que te ayude. No, no es broma. Dame todo lo que tengas rápido. Pedro, para hacer broma ya me estás asustando. Te estoy diciendo que no es broma. Dame todo lo que tengas. Cápido, dame la pasión. ¿Loria? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Bien, bien. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿A ti te conozco? Ah, es que es un cliente del café y justo estábamos hablando de un dicho que dice hijo de gran ladrón, gran señorón. ¿Es un dicho muy sabio? Sí. Y habla justo de que las personas que son hijas de ladrones no tienen por qué serlo. ¿Verdad, Pedro? Arriba las manos. Alto. Ey, tranquilo, ey. ¡No, no, no! ¡No lo pones! ¡No! No, yo no quise hacerlo, de verdad. Sí, claro, eso dicen todos. No. No. La vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido. Nunca surra me endereza. Como dice el dicho. Echando a verte, te aprende. No sabes qué es lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho. No.